Bueno, es un día muy importante porque llegan los sorteos, llega el sorteo del mes, como siempre, entre todos los abonados que cuenten con su cuota al día. Importantísimos regalos, hoy los compartíamos al comienzo del programa y vamos a comenzar. Automáticamente participan todas aquellas personas que tengan su cuota al día. Importantísimos premios que como cada mes acerca el equipo de Canal 12 y vamos a comenzar. Yo voy a ir aquí cliqueando en la pantalla y automáticamente aparecerá el nombre del ganador o la ganadora y el correspondiente número de abonado. El primer premio es la pava eléctrica. Una pava eléctrica justamente hoy, en el Día Nacional del Mate, ¿vieron? La pava eléctrica se la lleva Catalina Michelle Torena. Es la abonada número 53.412. Catalina Michelle Torena es hermosa pava eléctrica. Catalina ya es tuya. Y avanzamos ahora con la cafetera. Del mate pasamos al café y la cafetera se la queda Susana Canales Muñoz. Es la abonada número 51.770. Felicitaciones a Susana, la cafetera que estamos viendo en pantalla. Digital, última tecnología, es para ella. Y bueno, ya pensando en el verano, uno comienza a hacer platos un poco más saludables. Darío nos daba algunos consejos que tienen que ver con la alimentación saludable la semana pasada. Y qué mejor que la vaporiera. La vaporiera se la lleva Javier Alejandro Vives. Es el abonado 54.898. Javier Alejandro Vives, felicitaciones. Esa hermosa vaporiera es para vos. El equipo de producción ya se va a poner en contacto con cada uno de los ganadores. Y bueno, de la vaporiera pasamos a algo más suculento. El horno de pan. Una maravilla de la tecnología. El horno de pan se lo lleva Alberto César Benavides. Abonado 50.747. Alberto César Benavides, mirá qué hermoso regalo te llevas. Después, bueno, que nos acerque un pancito aquí al equipo de la radio. Y la hidrolavadora, ¿quién no quiere la hidrolavadora para el fin de semana? Y en los horarios permitidos, mantener las veredas y los vehículos limpios. La hidrolavadora se la lleva José Esmerendo Chihuay-Catilicán. Abonado 50.740. José, felicitaciones. La hidrolavadora, ahí la vemos en pantalla. José, ya es tuya, ¿eh? Felicitaciones. Y vamos con el microondas. También un microondas última tecnología, último diseño. El microondas se lo lleva Patricio Basavilbaso. Abonado número 50.551. Patricio Basavilbaso, felicitaciones. El microondas, que allí vemos la caja en la pantalla, ya es tuyo. Felicitaciones a todos los ganadores. Nuestra productora Anita ya tomó nota de cada uno de los nombres. Se van a poner en contacto para entregarles lo antes posible a cada uno el premio. Felicitaciones a todos. Y bueno, esta familia de Canal 12 que se va ampliando cada vez más. Y aprovechamos para saludar en esta tarde de verano a los amigos de Playa Unión, ¿eh? Porque ya nos están sintonizando desde la Villa Balnearia. Crece a pasos agigantados la familia de Canal 12.